¿Cómo? ¿No te enteraste todavía? Se viene la fiesta del administrador del grupo El hijo de Remil, puntas del administrador del grupo Se va a mandar una joda de la concha de su madre Vamos a tirar la bañera por la ventana Tenemos para escabear hasta los jarabes del abuelo No te quedes afuera, pedazo de gobernado Que esto se va a poner de puta madre Con el forro del DJ enganchando temas del año del orto Luces de lojete y la come trapos de la bartender Que es parte de la tierra Prepara el chamullo que le vas a meter a la cajetuda de tu novia y venite No te quedes afuera Te esperamos Pedazo de culo roto